Sí, mi nombre es Leonardo Yael Jiménez Montero, soy jugador de la Sub-20 del Club Puebla, juego de Central y nací en la Ciudad de México. Leo, cuéntanos también la parte, aparte de, bueno, antes de ingresar a lo que viene siendo Fuerzas Básicas, ¿jugaste en otros equipos diferentes? Sí, bueno, inicié mi proceso como jugador a los cuatro años en una filial que se llama Pumasif, ahí en la Ciudad de México, hasta los nueve. A los nueve ya me paso al Club Puebla con la categoría 99 y hasta mis 12 años. Entonces, a los 12 años me he decidido ir al Club Pachuca y ahí duré casi seis años y regresé al Club Puebla hace dos años más o menos. Sí, sí, ya ahora sí que ya hemos tenido la oportunidad de conversar en ese proceso, pero también, por ejemplo, cuéntanos cómo es que tú llegas a Fuerzas Básicas de, parece que del Club de Pachuca y también de tu equipo actualmente que es Puebla. Bueno, este, como te decía, estaba en el Club Puebla y por temas de administración del Club Puebla se rumoraba que se iban a desaparecer las básicas en ese tiempo y abren las visorías abiertas en el Club Pachuca y decido ir, entonces eran tres días de visorías. Este, entonces voy y en el primer día me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a pasar ya con el equipo y te vamos a una semana para que, para que decir al entrenador. Bueno, entonces en esa semana, como miércoles, jueves más o menos, me llama el entrenador y me dice, oye, tú ya eres club, tú eres parte del club y desde mañana ya formas parte. Sí, me imagino que ahora sí que ha sido un proceso largo en el que, pues, has estado ahora sí que en este proceso de Fuerzas Básicas de estar tocando puerta tras puerta. También, este, mencionanos, ¿cómo es que surge el interés de ti en jugar a practicar lo que viene siendo el deporte de fútbol? Bueno, surge muy, muy chico, la verdad. Íbamos mi hermana y yo a un deportivo tipo alfa, la guay más o menos, de los que hay actividades natación, tenis, boli, fútbol, ¿no? Entonces, como, como recreativo, digamos. Entonces, pues, mis papás decidieron meterme a la actividad de natación, pero yo me escapaba y me iba a escondidas a la actividad de fútbol. En ese tiempo te pedían un brazalete para poder acceder, ¿no? Con él mismo a cualquier actividad. Entonces, yo me iba hasta que me cacharon y mi abuelo me apoyó en hablar con ellos y decidí meterme al fútbol. O ya, o sea que tenías, ahora sí que estabas, este, estabas practicando otro deporte y de la nada te llamó la atención y te fuiste a practicar lo que viene siendo el fútbol. Sí, sí, o sea, yo no sabía ni qué hacía, o sea, solo veía la pelota y me iba para allá, o sea, nada más me iba a escondidas porque si no, no me dejaban. Sí, me imagino. La parte también, este, familiar. ¿Existe en tu familia algún, este, alguien que te hace el fútbol en el cual tú, bueno, pues, dices, ¿no? Pues a mí también me gustaría practicarlo más adelante. Después de que tomas esa decisión de jugar fútbol, ¿alguien en tu casa influyó también a querer apoyarte aparte de tu, de tu abuelo, de tu familia? Yo creo que en sí, pero mi papá me dijo, ¿sabes qué? Cuentas con mi apoyo y si quieres, aquí estoy. Yo creo que él fue el que más me ayudó también, aparte de mi abuelo. Y siempre has, por ejemplo, siempre has manejado en la posición que juegas actualmente o le buscaste de diferentes posiciones cuando recién empezaste en el proceso de básicas. Cuando recién empecé, jugaba de contención, de contención, y ahí quedé en Pachuca, igual jugaba de contención a mis inicios, y el profesor Claudio me dice, ¿sabes qué? Nos falta un central, te vamos a probar ahí. Y bueno, de ahí partió que quedé central y ahí me quedo. Sí, porque he tenido, como te digo, diferentes charlas y esto es lo que pasa en diferentes jugadores, de que pues entras en una posición y conforme vas avanzando en el proceso, pues te van acomodando como que ser un jugador versátil y completo en el cual puedas servirle ahora sí que al club para cualquier necesidad. Bueno, también mencionarnos, cuéntanos también esta parte, ¿qué es lo que te motiva a ti a seguir en este proceso de fuerzas básicas? Sabemos que es muy difícil el mantenerse, tanto entrar como mantenerse. Sí, yo creo que mi motivación principalmente es mi familia, ¿no? El poder apoyarlos, el guiarlos y ayudarlos con algo. Igual mi hermanito creo que me ve como un gran ejemplo, entonces pues un sueño sería darle un gran ejemplo y que me pueda seguir, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que estás dejando como, ahora sí que es dar ese ejemplo en cuanto a tu disciplina y a tu forma de ser como jugador. Y me imagino que también como toda persona has tenido algunos retos que enfrentarte para seguir en este proceso. Sí, bastante, la verdad. Hubo uno en el club Pachuca, bueno, con un profesor que hubo ahí como unos temas, ¿no? Y bueno, igual con mi lesión, yo creo que fue algo bastante complicado, pero pues gracias a Dios ahí vamos. Sí, y por ejemplo también, hablando ya que mencionas esta parte de algunos roces con los diferentes estrategas que has tenido, por ejemplo, has estado en el club Pachuca y pues me imagino que al haber pasado algún roce y te toca jugar también contra Pachuca en tu equipo actual, me imagino que pues existen como que ciertas miradas después de haberte dejado ir o como que la controversia, ¿no? Bueno, mira, con el club Pachuca he estado muy agradecido siempre, o sea, me ayudó y me brindó muchísimo, de verdad. Y sí, con ese profesor tuvimos que hablar, tuve que acercarme a él y bueno, se arregló todo, pero sí, es como un sentimiento encontrado, ¿no? Sí, pero como el club siempre he estado muy agradecido y con mis compañeros y entrenadores. Y por ejemplo también la parte, Leo, contarnos esto que mencionas también de en qué te ha aportado a ti, por ejemplo, el proceso de fuerzas básicas a ti como persona. Bueno, primero, yo creo que la disciplina, o sea, se me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y he mejorado bastante, igual que la constancia de día tras día, trabajar, entrenar y buscar más, ¿no? Entonces el ser mejor y buscar ser mejor al otro día, pues me ha ayudado muchísimo en mi vida personal, familiar, en todo sentido. También la cuestión, te hacen esta pregunta, ¿cuál es tu mayor sueño como futbolista? Pues tienes pocos años y ya tienes una trayectoria, pues buena, como mencionas, eres muy disciplinado, pero cuéntanos esta, ¿cuál ha sido o cuál es tu mayor sueño como futbolista? Bueno, mi mayor sueño sería primero consolidarme en el primer equipo, bueno, debutar primero y consolidarme, ¿no? Y de ahí, obvio, buscar algo mucho más grande, un equipo en Europa, selección, regresar a selección, pero mayor. Entonces, hay varios. ¿Y cómo fue, por ejemplo, tu momento cuando tienes, ahora sí que contacto con los jugadores del primer equipo? ¿Qué sentís en ese momento? Porque, pues, es un sueño que, pues, muchos, muchos quisiéramos, ¿no? Es poder conocer a las figuras de los diferentes clubes. Sí, bueno, cuando llego al Club Puebla, da el tema de que cambian a Chelis y llega a Reynoso. Entonces, dice, vamos a hacer un partido sub-20 contra Primera División, ¿no? Y, bueno, me toca estar en ese partido y ahí fue como que mi primer acercamiento, ¿no? Y después me dicen, ¿sabes qué? Vas a venir a entrenar ya con el primer equipo, o sea, vas a apoyar, ¿no? Y, bueno, entonces ahí ver a Tabó, a Omar, a Ormeño, a varios, al principio estaba nervioso, digamos, porque, oye, ¿qué dirán, o sea, o qué pueden decir? Pero ya viendo que son grandes personas y que se te acercan y te hablan como si fueras uno más de ellos, pues, te da una confianza muy, muy buena. ¿Y cuál es el consejo que te han dado algunos jugadores de, pues, ahora sí que de Primera División? Sí, bueno, cuando estaba con Zavala, con Arreola, con Néstor Araujo y ellos, me dicen, ¿sabes qué? Tú diviértete y haz lo que sabes hacer. Atrévete y si te vas a equivocar, pues, no pasa nada. Nosotros te vamos a ayudar. Entonces, muchísimo. Sí, yo creo que transmitirte esa confianza, yo creo que es parte importante para cuando se te requiera en ciertos minutos, parece que en el partido, poder tú estar ahora sí que al 100%. Yo, bueno, ya tengo la oportunidad de que hemos platicado, pero también cuéntanos a las demás personas cómo te consideras como una persona, cómo te describes tú. Bueno, como te decía, yo creo que soy bastante disciplinado y me gusta ser ordenado en todo sentido. Me gusta tener mis cosas ordenadas en mi cuarto, en mis cosas de fútbol igual, mis cosas acá, tal, tal, ¿no? Mis horarios, igual constante. Creo que ha sido lo que más me ha ayudado en mi persona. Sí, sí. Sí, yo creo que en la organización, más como ustedes, que tienen entrenamiento, tienen, ahora sí que, en fin, varias horas, y tienen muchas cosas, muchas actividades en las cuales ustedes, pues, tienen que organizarse. Y también, por ejemplo, ¿cuál es uno de tus pasatiempos favoritos que, por ejemplo, vas haciendo antes de tu preparación de un partido? ¿Qué haces? Pues, bueno, este, a mí me gusta mucho el mate. Entonces, pues, antes de entrenar y de un partido, pues, lo tomo y lo tomo con mis amigos, igual solo, pero también escucho música y luego juego con mis perros antes de irme a un partido, a un viaje. Trato de sacarlos, de distraerme un poco y, pues, eso me ayuda bastante. Sí, y yo creo que, como mencionas tú, el ser organizado y tener los tiempos establecidos como jugador, si no los tenías como hábito dentro de este proceso, pues, te vas acoplando a todo, a cada uno de los compañeros y también, pues, ahora sí que el convivir con ellos también es parte fundamental. Y también contarnos, ¿a qué le temes en este proceso de, ahora sí que, de fuerzas básicas? Por ejemplo, has tenido varias lesiones, como mencionas, has salido de ellas, pero ¿existe algún miedo dentro de ti en este proceso de fuerzas básicas? Yo creo que, más allá de las lesiones, el no cumplir mi sueño, ¿no? De no debutar y consolidarme, pero creo que eso también me ha ayudado a buscar más. Entonces, más que sueños, más que miedo, perdón, es como un reto. Sí, yo creo que retos, como futbolista, yo creo que tienes demasiados y que has ido superando. Si te das cuenta, pues, eres un jugador que eres muy disciplinado y que has estado en diferentes clubes, eso también te llena mucho de experiencia. Y hay algo que, bueno, desde que hemos estado platicando, eres muy, ahora sí que, en la parte, eres muy sincero también, y ahora sí que eso también ayuda mucho en cuanto a tu persona y habla bien de ti. Hay otra pregunta que te hicieron, Leo. ¿Qué es lo más importante que has logrado dentro del fútbol mexicano? Bueno, pues, ¿en personal o como equipo? Ajá, puede ser personal y hablando tanto dentro del fútbol. Bueno, como equipo, primero sería, pues, no sé, la internacional, creo que ha sido un buen logro, como ser campeón de la Sub-15, participar en la Liga de la Sub-17, y, pues, individualmente, el ir a pretemporada, el salir ya en Copa y, pues, algunos partidos ya en pretemporada, como te digo, con el primer equipo, pues, creo que ha sido un buen paso para mi carrera. Sí, y, por ejemplo, la parte, pues, todos seguimos las diferentes páginas de los clubes y, pues, en alguna ocasión, pues, obviamente, te han subido en ciertas fotografías. ¿Qué sientes al momento de verte en ciertas páginas, pues, oficiales de tu club actual? Pues, las veo y me emociono, o sea, digo, no, pues, está muy padre, ¿no?, que te enfoquen, que te pongan el ojo otros clubes, pero, pues, la verdad es que, como te digo, con los clubes y equipos que he estado, siempre he estado muy agradecido y, pues, claro que me gusta muchísimo verme en fotos y en videos, entonces, me gusta. Sí, no, y aparte lo tienes como recuerdo y como que, pues, eso también te sirve como de inspiración, motivación a seguir en este, ahora sí, quien está andando en este camino. Y, bueno, ya casi para terminar, Leo, ¿tú qué le recomiendas también a los chavos que, así como tú, tienen el mismo sueño y que buscan día tras día, pues, tú sabes que van muchos a visorías? ¿Qué le recomiendas a esas personas que, pues, a lo mejor no quedan, le intentan dos o tres veces y, pues, siguen intentándole? Yo creo que un consejo que les daría sería ser ambiciosos en el buen sentido, de que si no pego en un lado, buscar otro y convencerse de que va a pegar, o sea, sea donde sea, si eres ambicioso, en buena forma y creyendo en ti, pues, se va a dar. Sí, y si te das cuenta, bueno, en lo personal tenemos varios, este, por decir que amigos que, bueno, dicen, no, pero es que ya fui varias veces y, pues, le siguen intentando. Y yo creo que normalmente siempre van tres veces y ya si no pasan las tres veces ya, o sea, desisten el estar intentando constantemente y el ser ambiciosos en el buen sentido. Y, Leo, también, es importante también la parte académica mencionar que, pues, tú como futbolista también tienes, ahora sí, que un respaldo, no solamente como jugador, nada más dedicarte al fútbol, sino que también, pues, obviamente los estudios. Entonces, ¿es difícil también compaginar esta parte de los estudios y el deporte? De cierta forma sí y de cierta forma no. Es complicado por los viajes, por los horarios, de que hay veces que son en el mismo tiempo, de que tienes que viajar tal día y pierdes clases, ¿no? Pero, de tal forma, ¿no? Si tienes ordenado todo, si eres constante de que, bueno, tengo que cumplir con esta tarea, la hago hoy y mañana ya entreno a las nueve, ¿no? O la hago hoy y me voy a las ocho a mi viaje. Entonces, si eres organizado, si eres convencido de lo que quieres, te ayuda muchísimo. Sí, muchas veces, varios jóvenes caen en esa parte, de que solamente se quieren dedicar, pues, solamente al fútbol y, bueno, dentro, tú lo sabes muy bien que tanto Pachuca como los diferentes equipos también, pues, esta parte también de lo académico es muy importante para la institución y, pues, ahora sí que también para ustedes, porque, pues, como sabemos, pues, es una carrera que puede ser un poco larga en el proceso para poder lograr lo que uno quiere, lo que tú quieras y, pues, en ocasiones, pues, una lesión o a lo mejor ya este club desaparece, como mencionaste y, pues, ya tienes esa base como para seguir, este, ahora sí que en esta, en estándar en la vida y poder sustentarte también y valerte a ti mismo que digas, no, pues, estuve en el club, pero valió la pena porque estuve estudiando a la vez y estuve también haciendo lo que también a mí me gustaba. Claro, sí, sacas provecho a los dos ámbitos y uno te ayuda al otro y el otro te ayuda a otro, entonces, es muy importante. Sí, sí, la verdad, sí, Leo. Y, bueno, agradecerte, Leo, por tu tiempo y ahora sí que por tu espacio, el querer compartir estas vivencias y experiencias que has tenido en este proceso en los diferentes clubes y, pues, desearte el mejor de los éxitos y que sigas teniendo, este, ahora sí que siendo un jugador, un jugador constante y responsable. No, hombre, muchas gracias a ti y te mando un abrazo. No, muchas gracias a ti y ya sabes, aquí andamos cualquier cosa y, pues, igual ahí te aviso cuando ya quede la, la parte de la entrevista y en el canal y, pues, editado y todo. Muchas gracias, Leo. Sí. Sí, cuídate, Leo, disfruta de tus vacaciones. Igual. A ver, cuando venga. Sí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.